Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la cueza, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía, queridos hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a entregarle a Dios nuestras vidas. En este día sábado nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso celebramos en su honor este sábado mariano. También nos encomendamos a la intercesión de San Juan Pablo II. Le pedimos al Señor que nos dé el Espíritu Santo, que nos dé la fuerza de lo alto para vencer en todas las luchas, las batallas espirituales que tengamos en este día. Especialmente que en esta Eucaristía podamos llenarnos de esa gracia, de esa presencia que Dios nos envía. Llamemos al Espíritu de Dios. Digamos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de amor y de consuelo. Ven a llenar nuestras vidas con tu santa presencia. Ven a darnos unción nueva, gracia nueva. Ven Espíritu Santo sobre tu pueblo, que como red de intercesión católica se congrega para pedir, para aclamar, para renovar el talento de la fe. Que venga el Espíritu Santo ahora mismo y nos traiga fuerza y poder de lo alto. Unción de lo alto. Ven a nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo y todo será creado. Todo será renovado. Todo será transformado. Espíritu Santo, ven a iluminar. Ven a santificar. Ven a darnos nueva gracia, nueva vida. Soplo de Dios. Aliento divino, llénanos de ti. Úngenos de ti, Espíritu Santo. Queremos más. Queremos ver la gloria de Dios en este día, en esta Eucaristía. Por intercesión de la Santísima Virgen María, por intercesión de San Juan Pablo II, queremos ver la gloria de Dios. Oh Espíritu Santo, ven a llenar a tu pueblo con dones, con carismas, con la multiforme gracia de Dios. Ven a liberar, ven a liberar, ven unción de Dios que viniste el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Ven hoy sobre todo el número de discípulos, de bautizados, que hay con nosotros en la iglesia. El mundo necesita una respuesta de fe. El mundo necesita una oleada de evangelización. El mundo necesita más misión. Ven, Espíritu Santo, y convéncenos de la misión en la iglesia. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Dios. Y haz nuevas todas las cosas. Pidan el Espíritu Santo en sus diferentes situaciones. Lo que tú necesitas es Espíritu Santo para tomar buenas decisiones con tu salud, en la educación de tus hijos, en la conducción de tu hogar. Lo que necesitas es Espíritu Santo para soportar la enfermedad, la prueba, la dificultad. Lo que necesitamos es esa fuerza de lo alto. Necesitamos el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Purifícanos. Lávanos. Renuévanos. Restáuranos. Haz nuevas todas las cosas, Espíritu Santo. Pedimos don de fortaleza para el que está débil. Pedimos don de ciencia para aquel que no te conoce. Pedimos don de sabiduría para aquel que aún no ama a Dios, que no está convencido de su fe. Pedimos cada uno de los dones, de los siete dones. Pedimos los frutos del Espíritu Santo en la iglesia, en la red de intercesión católica. Pedimos el Espíritu Santo, el don de la predicación, el don del anuncio del querigma, de esa gracia primera que transforma vidas y corazones. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Ven a renovarnos. Ven a transformarnos, oh Divino Espíritu. Ven a hacer nuevas todas las cosas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Déjalo que se mueva en ti. Déjalo que te toque. Déjalo que te transforme. Déjalo que el Espíritu Santo ponga una gracia nueva en tu corazón, en tus labios. Un carisma de alabanza. Carisma de sanidad. Carisma de liberación. Que pueda liberar tu hogar. Que pueda liberar tu vida con el carisma del Espíritu Santo. Santísima Virgen María, atrae hacia nosotros el perfume del Santo Espíritu de Dios. San Juan Pablo II intercede para que hoy seamos colmados, renovados, restablecidos en la unción de la confirmación, en la unción del bautismo. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, glorificado, santo y poderoso es el Señor que está en este lugar. Que renueva nuestras vidas con su santa presencia. Amén. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras intenciones para esta celebración. Oramos muy especialmente por la salud física y espiritual de Lucy Beltrán, Evelyn Guzmán, Gloria Elizabeth y familia. Él sí, Alicia Sorto, Estela Arturo, Alejandra Rojas, Wilma Molina y familia, Carlos Emanuel, Paula Izayana, Azucena Echavarría, Aurora Silva, William Andrés Haya, María Rodríguez y familia. Familia Preciado Romo, familia Tarazón Hernández, familia Molina Escuadros, familia Molina Utaña, Julia Rivera, familia Ruiz Corona. Oramos por el eterno descanso de mi abuela Ana Dolores Torres, el eterno descanso de Carla de Jesús Espinosa y Antonia Velázquez. Oramos por todas las intenciones y necesidades que cada uno de ustedes nos ha hecho llegar a través de comentarios, de peticiones, de oración. Todas las ponemos sobre el altar en esa confianza de los hijos de Dios. Y celebramos esta Eucaristía en honor de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Señor, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió. Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Padre, en su bendición, el Señor está en tu corazón. Primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os hará, por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está en tu corazón. Y con tu espíritu. Vitura del santo evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión, se enfrentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Fue buscar fruto de ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años. Llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó. Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Se presentaron unas personas a contarle a Jesús que Pilato había matado unas personas que vertió la sangre de estas personas sobre los mismos sacrificios que ofrecían. Y entonces Jesús les hace una pregunta. ¿Ustedes creen que esas personas eran más injustas que ustedes porque merecieron esa muerte tan terrible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que eran más culpables que ustedes mismos? Les digo que no. Y lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando por las noticias o en tu ciudad matan a un delincuente, meten a la cárcel a uno de estos bandidos que anda haciendo el mal, socialmente como que hay un alivio. Merecía morir. Era un ladrón. Era una persona mala. Y dice el Señor. ¿Ustedes creen que ustedes son más justos que ese que murió avaleado, atropellado, a ese que murió torturado, ese que fue condenado a cadena perpetua? ¿Crees que eres más justo que él? ¿Y que por eso a él le pasan cosas malas y a ti relativamente te va bien? Les digo que no, dice el Señor. Y entonces a propósito de que entendamos bien esto, nos propone la parábola de la higuera. Una higuera cuyo dueño ha venido a buscar durante tres años seguidos el fruto y no encuentra nada. Ya se cansó y dice definitivamente la voy a cortar. Pero la persona encargada de la plantación le dice, no amo, démosle un chancecito, démosle una oportunidad. Yo la voy a preparar, le voy a poner abono, le voy a mover la tierra. Y si a la próxima vez no da fruto, pues ahí sí ya la cortas. La higuera eres tú, la higuera soy yo. Y el viñador que está pidiendo un poquito más de oportunidad, otra oportunidad, es Jesús misericordioso ante el Padre. que dice, démosle una oportunidad a esa persona. Démosle una oportunidad más de que se convierta, de que cambie. No es que tú seas más bueno que el que murió ayer. No es que tú seas más bueno que al que mataron avaleado por estar traficando con drogas. No, no es que tú seas más bueno que el ladrón que mataron en el acto. Lo que pasa es que Jesús está pidiendo un chancecito a Dios Padre por ti y por mí, diciendo, no, todavía no. No lo cortes todavía, dale una oportunidad. Y tú y yo tal vez pensando que es que somos muy buena persona porque Dios nos escucha, porque Dios nos sana, porque no nos falta el alimento, porque tenemos salud, porque todo nos sale bien, pensando que somos mejores personas que el que abiertamente está en un pecado público. Pero es tan pecador el que roba en la calle y tumba a la persona para raparle el bolso o saca navaja y es capaz de cortar a alguien. Es tan pecador él como el pecado que tú tienes. Llámese adulterio, llámese robo, mentira. Aunque tú lo llames pecado sencillo, pero pecado sencillo y de todas formas no puedes comulgar la Eucaristía. Es tan pecado el matar como el que chismea, porque también está matando con su lengua. Y eso es lo que Jesús nos quiere dejar en claro hoy. Que no hay diferencia entre los pecadores. El pecado siempre produce el mismo fruto. Romanos 6.23 El salario del pecado es la muerte. Algo así como que la sal es la misma, la que se sirve en la mesa del rico, como el que con esa misma sal, sal a su comida debajo de un puente, en una alcantarilla. La sal es la misma. Algo así quisiera transmitir y hacer entender a tu corazón que el pecado es el mismo. El pecado, llámalo grande o pequeño, igual rompe la relación con Dios, igual merece la cadena, la condena infernal. Y de eso es que nos tenemos que librar. No por el hecho de que las cosas más o menos te salen bien, significa que tú vas para el cielo. No, porque puede ser que éste muera trágicamente, que éste muera en su ley de robo, de tráfico, y ahí lo avalen. Y un día a ti, la vejez, una enfermedad, te lleve y decir, no, la muerte de esta persona fue diferente. Pero no habrá diferencia delante de Dios si ambos mueren en pecado mortal, sin comulgar, sin la gracia de Dios. Que no nos confunda el enemigo haciéndonos creer personas buenas y consolándonos con saber que hay otros más malos que nosotros. Cuidado con eso. No, es el enemigo trabajando aquí en la mente para que nos relajemos, para que nos crucemos de brazos en la conversión y digamos, no, yo estoy bien. Yo por lo menos no mato, yo por lo menos no robo, yo por lo menos no le hago mal a nadie. Falsa seguridad, falso consuelo que el enemigo ha sembrado en tu mente, porque ahí es donde trabaja el enemigo, en nuestra mente. Busquemos la gloria de Dios, busquemos la conversión, no nos dejemos engañar del enemigo. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, te ofrecemos también. El amor de nuestra vida, te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor. Nuestra vida y nuestro amor, te ofrecemos Señor, el amor y la esperanza, los dolores también. De este pueblo que te gusta, te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor. Nuestra vida y nuestro amor. Oren queridos hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la lanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. El amor y la gracia de tu hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso eterno y alabarte debidamente, en esta celebración en honor de la Virgen María, ella al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal. Y al dar a luz a su hijo, preparó el nacimiento de la iglesia, ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tocó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo, ella en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Y la gloria, ¡Oh, sana, oh, 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 señor! Te invito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Te invito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. ¡Oh, sana, oh, 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 sana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te has entregado por nosotros Bendito seas por siempre Señor Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merecemos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el fuera y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartan un signo fraterno de paz Amén Amén Oh cordero de Dios Le quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Oh cordero de Dios Le quitas el pecado Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar A ti, el más inocente A ti, el hombre impotente A ti, mi Rey y Señor Mi Dios y Salvador, te crucificaron Tus manos y te esclavaron Que tú lo aceptabas Más, no te bastó Por morir Sino que te quedaste allí Bendita Eucaristía Bendito Señor Bendito Señor A todo tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Bendito Señor 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 A recibir estos sacramentos Señor Imploramos de tu misericordia Que cuantos nos gozamos En la festividad de María Siempre Virgen Nos entreguemos como ella Al servicio de tu plan de salvación Sobre los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén con el auxilio del Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios y estando al pie de la cruz María fuiste tú la primera creyente primer salario de amor eres la madre de Jesús quien por mí se entregó desde siempre a mi amor y nueva vida nos dio María 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 y ser tu sí generoso a Dios que te escogió llena eres de gracia pisaste al dragón mujer vestida de sol hoy me he causado a ti intercede por mí Santa Madre de Dios María 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 Amén.